El presidente de México, Enrique Peña Nieto, calificó hoy de orgullo para el país la actuación de la marchadora Aleña González y el saltador Roberto Vilches, que ganaron sendas medallas de oro en los Mundiales de Atletismo Sub-20, disputados en Finlandia con triunfos históricos para el deporte mexicano, Aleña González y Roberto Vilches pusieron el nombre de México en lo más alto del podio, en el Mundial de Atletismo Sub-20 en Finlandia. Sus logros son un orgullo para México, y felicidades, se hizo, escribió Peña Nieto en su cuenta de la red social Twitter. Con triunfos históricos para el deporte mexicano, Aleña González y Roberto Vilches pusieron el nombre de México en lo más alto del podio, en el Mundial de Atletismo Sub-20 en Finlandia. Sus logros son un orgullo para Arroba México. Felicidades, Enrique Peña Nieto. Arroba Epin. 14 de julio de 2018 En un cierre de competencia similar al del pasado mes de mayo cuando ganó el título en la justa de 10 kilómetros, González vino de atrás y se convirtió hoy en la reina de los 10.000 metros planos de los Mundiales al cronometrar, y superar a la turca Meriembeck Mez y a la ecuatoriana Glenda Morejón. En salto de altura Vilches y el griego Antonio Merlos vencieron la varilla en 2,23 metros y compartieron el primer lugar por encima del estadounidense Hugo Mbley y el sudafricano Brayton Poole, quienes, lograron el mismo registro y empataron en el tercer lugar. Con los títulos de González y Vilches, México saltó al octavo lugar de la tabla de naciones de los Mundiales, liderada por Kenia con cinco preseas de oro, una de plata y una de bronce, Jamaica, 3, 4, 2, y Gran Bretaña, 3, 1, 2. Oro para México en salto de altura. Roberto Vilches Ruiz Sánchez compartió la medalla de oro con el griego Antonio Smerlos, en la prueba del salto alto del Campeonato Mundial Sub-20 de la Arroba y a Afor, en Tampere, Finlandia, con marca de 2,23 metros. Felicidadespeed.twitter.com.9qv7iber8e.fma.fmams 14 de julio de 2018 Peña Nieto hizo el elogio tras participar por sexto año consecutivo en la carrera de 10 kilómetros Molino del Rey, en la que estuvo acompañado en el trayecto por integrantes del Estado Mayor Presidencial y algunos atletas mexicanos de alto rendimiento.